Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a su laboratorio en casa. El día de hoy el proyecto que vamos a desarrollar es Principios Activos en los Alimentos. Materiales a utilizar en nuestro proyecto. Cuchillos, un tenedor, una cuchara, una tabla de picar, un tazón grande para nuestra ensalada, un cucharoncito grande, un tazón más pequeño con su cuchara respectiva para hacer el aliño. Y aquí tenemos diferentes alimentos como queso fresco, espárragos, palta en rodajas, Tenemos choclo, espinaca, hojitas de perejil, caigua, brócoli, tenemos papa, zanahoria, limón, choclo ya desgranado, rodajitas de tomate y tenemos aquí, nos faltaba nuestro apio. Procedimiento, no debemos olvidar que nos falta un ingrediente muy importante que viene a ser la alcachofa, pero el corazón de la alcachofa cocida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar en trozos pequeños nuestro corazón de la alcachofa. Si gustan, también podemos utilizar brócoli, reemplazando a la alcachofa, igual en trozos pequeños. Ahora cortaremos los espárragos cocidos en cuadraditos y los reservamos en un tazón hondo. Ahora cortaremos al queso en trozos pequeños, va a depender de cuánto les guste a ustedes. Procedemos entonces a cortar el queso en trocitos pequeños. La papa zancochada luego la cortamos en rodajas y la reservamos para luego servir. A continuación vamos a realizar nuestro aliño, para lo cual necesitamos un tazóncito pequeño, una cuchara pequeña, una tabla de picar, un limón, un exprimidor. A ver, vamos a cortar entonces el limoncito. Cortamos. Vamos a colocar entonces en el tazóncito pequeño. Depende de cuánto les guste a ustedes. Yo, por ejemplo, voy a colocar todo el limón. Luego le vamos a agregar el aceite de oliva. No se olviden de este ingrediente muy importante que es el aceite de oliva. Ustedes le agregan la cantidad que deseen. Y agregamos sal al gusto, que no sea mucho, una pequeña cantidad. Mezclamos nuestro aliño para luego incorporarlo a nuestra caigua que ya está picada. Antes de incorporarlo a nuestra mezcla de alcachofa con el brócoli que nos está esperando para nuestra rica ensalada. A continuación, colocaremos nuestra caigua con el aliño y le agregaremos nuestros trocitos de queso al gusto. Ahora procederemos a servir nuestra rica ensalada. Colocamos en nuestro platito que nosotros escogimos. ¿Sí? Le agregamos ahora para una mejor presentación las rodajitas. Las rodajitas de palta. Y si gustan, también le pueden incorporar rodajitas de tomate. Bien, chicos. Hemos culminado con nuestra súper ensalada nutritiva con estos principios activos. Tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene antioxidantes. Gracias, chicos, por su atención prestada. Ahora sí, a disfrutar de su rica ensalada. Aprovecho con todos.